Mateo 6, versículo 9 al 13. Mateo 6, versículo 9 al 13. Lo repito porque sé que estos versículos te lo sabes. Muchas veces decimos, no, yo no me sé ningún versículo. Estoy seguro que estos versículos los conoces. Y aquí el Señor Jesús nos indica la manera correcta como debemos orar. Por eso empieza diciendo, oren así. No significa con esto que hay que orar usando estas mismas palabras, sino que hay que orar de esta forma. Porque versículos antes dice, no oren haciendo vanas repeticiones. Y esta oración se compone de seis solicitudes, de seis peticiones. Las primeras tres piden que venga el reino, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y las últimas tres son para que Dios supla las necesidades nuestras hasta que el reino venga. Ora conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Señor, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén y amén. Soy Moisés Angulo. Y Dios te dice, yo voy contigo. Feliz día.